La multa de 15.000 euros que el Ayuntamiento de Teguise impuso a la persona que se hizo responsable de la organización de una carrera de carácter lúdico e informal el día 31 de diciembre de 2015 ha creado polémica al entenderse una exageración. Según Ignacio Lainez, cardiólogo del Hospital Clínico de Tenerife, propietario de una vivienda en Caleta de Cebo y quien ideó hace ya ocho años esa carrera de carácter lúdico, sin ningún tipo de beneficio personal tendrá que acudir al contencioso administrativo al serle rechazado todos los recursos de la vía administrativa ante el propio Ayuntamiento de Teguise. El consistorio teguiseño entiende que se cometió una falta muy grave a la ley de actividades clasificadas y espectáculos al no pedirse los permisos correspondientes y celebrarse el recorrido por una zona protegida. La carrera de unas 80 personas salió a las 12 horas del mediodía del pueblo de Caleta de Cebo a la llamada Playa de los Conejos, con escasamente dos kilómetros de distancia sin que se ocasionara ningún tipo de daño al territorio. Fue un guardia de parques nacionales quien al observar in situ el desarrollo de la San Silvestre presentó una denuncia en el Cabildo de Lanzarote. La primera institución la traspasó el Ayuntamiento de Teguise y la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural al entender que afectaba a la ley de actividades clasificadas de competencia municipal para que pusiera la correspondiente sanción. Ahora se ha conocido esa importante multa de 15.000 euros que será recurrida en los tribunales ordinarios por considerarse un exceso de castigo para una carrera que realmente no ocasionó ningún tipo de daño y que no tenía carácter oficial, sino lúdico y familiar.